Ahora, compadre, vamos a pedir limón al metro. Ya llegó arriba, arriba. Arriba, arriba. Como somos europeos, quieren España cambiar. Y empezaron por Medellín, la que se pudo formar. A los de Ceuta y Melilla, dejarlo tal como está. No vaya a ser que se enfaden y se metan en granar. El IVA pagamos ya, desde primero de enero. Y el día doce de marzo, y el día doce de marzo, en la OTAN nos metieron. Ay, iba por aquí, iba por allá. Este es el país, el país de Alibaba. Y iba por aquí, iba por allá. Este es el país, el país del Alibaba. Compadre, 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 que tengo esa guapa. Esto es un impuesto nuevo, que estamos pagando ya. Entrando al mercado común, España cambió total. Han subido los garbanzos, la leche y los bistecos. Y bajan la gasolina, todos lo hacen al revés. Como somos europeos, toda España cambiará. Todos creen, señor González, todos creen, señor González, que se ha pasado cantidad. Y bajan la gasolina, todos creen, señor González, que se ha pasado cantidad. Tenemos la lotería, y con festo lo jugamos. Para Navidad y el niño, mucho duro nos gastamos. Y si no había bastante, nos acaban de sacar la lotería primitiva, como en España en hablar. Primero el mercado común, y después nos trajo el IVA, y nos ha metido en la OTAN. Señor Fraga, por favor, use usted su oposición, y que no traiga más cosas. Y va por aquí, y va por allá, este es el país, el país del IVA, va. Y va por aquí, y va por allá, este es el país, el país del IVA, va. Si antes tú ibas de fiesta, un día a la semana, con el impuesto de vida, te quedará en la cama. Con el bingo y los casinos, las loterías y quinielas, y el nuevo impuesto de vida, nos dejarán a dos velas. Señor Roca, use su escaño, con coraje y decisión, y dígale al presidente, que se olvide del peñón, y nos dé trabajo a todos. Y va por aquí, y va por allá, este es el país, el país del IVA, va. Y va por aquí, y va por allá, este es el país, el país del IVA, va. Ay, compadre, que estamos en un duro, con el IVA, las quinielas, los casinos, los comples y muchas cosas más. Paisa, paisa, pero corta buena, paisa, corta buena para acá, paisa. Olé, este es el país, ahí está más. Y los cuarenta, ¿sabes? Olé. Ay, compadre, si yo te contara. Vá, 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 vá. Vá, paisa, paisa. Vá, vá. Vá, 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 vá. Vá, vá, vá. Gracias.